Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la non-ingentésima, sextuagésimo, cuarta jornada de las mil y una noches. Ella, Chereza de Dijo, No se da en el hocico un semental como tú, pero debo decirte que mi hija, tu madrilla, tiene en la cabeza ciertas ideas, ciertas maneras de ver, y se trata de ideas y maneras de ver que por lo general no tienen las demás mujeres. Y yo siempre le dejo en libertad de obrar como le plazca, porque mi cansa no es como las demás mujeres. Voy, pues, a hablarle de ti lo más elogiosamente que pueda, te lo prometo, pero no respondo de su consentimiento, que dejo a su albedrío. Y Dorey le dio las gracias por lo que se prestaba a hacer, y Ant entró en el cuarto de su hija y le dijo, Cansa, un valeroso jinete, un noble personaje, jefe de los Baníjusán, hombre venerado por su gran edad y su heroísmo. Dorey, en fin, el noble Dorey, hijo de Sima, de quien conoce sodas guerreras y hermosos versos, viene a mi tienda para pedirte matrimonio. Se trata, hija mía, de una alianza que nos honra. Aparte de esto, no he de influir en tu decisión, y tu madre contestó, padre mío, déjame algunos días de plazo para que antes de contestar pueda consultar conmigo misma. Y el padre de tu madre volvió ante Dorey y le dijo, Mi hija cansa, desea esperar un poco. Antes de dar una respuesta definitiva, espero, sin embargo, que aceptará tu alianza. Ven, pues, dentro de unos días. Y Dorey contestó, conforme, oh padre de los héroes, y se retiró a la tienda puesta a su disposición. Vemos aquí, de todas maneras, un cambio de tono bastante importante con los últimos relatos que hemos escuchado. Es más grave aquí. Y aquí que, en cuanto se alejó Dorey, la bella Solamida mandó que le siguiera los pasos a una de sus servidores, diciéndole, ve a vigilar a Dorey y síguele cuando se separe de las tiendas para hacer sus necesidades. Y mira bien el chorro y fíjate en la fuerza que tiene y en la huella que deca en la arena. Y por ello juzgaremos si se halla todavía con vigor viril. Y la servidora obedeció, y fue tan diligente que al cabo de algunos instantes ha estado de vuelta junto a su ama y le dijo estas simples palabras, hombre inservible. Al expiar el paso pedido por tu madrío, Dorey volvió a la tienda de Arn para saber la respuesta y Arn le dejó una parte de la tienda reservada a los hombres y entró en el aposento de su hija y le dijo, nuestro huésped espera tu decisión, cansa mía. Dilo que haya resuelto, y ella contestó, he consultado conmigo misma y he resuelto no salir de mi tribu porque no quiero renunciar a unirme con alguno de mis primos. Jóvenes hermosos con hermosas y largas lanzas por casarme con un cuchamido viejo como Dorey con el cuerpo extenuado que de hoy a mañana rendirá su menguada alma. Por el honor de nuestros guerreros, prefiero envejecer virgen a ser mujer de un viejo helado. Y Dorey, que estaba en la tienda del lado de los hombres, oyó la despreciativa respuesta y se impresionó cruelmente. Y por orgullo no dejó traducir sus sentimientos y despidiéndose del paño de la bella Solamida, partió camino de su privo, pero se vengó de la cruel con la sátira siguiente. ¿Declaras, querida mía, que Dorey es viejo demasiado viejo? ¿Acaso te habla el dicho que nací ese ayer? ¿Anhelas tener por marido o cansa? ¿Y en verdad que haces bien? ¿Aún callan de piernas patosas que por la noche sepan maniobrar en el estiaco de los rebaños? Sí, que nuestras divinidades, hija mía, te preserven de maridos como yo, porque yo soy y hago otra cosa. Sabido es, en efecto, quién soy y que si mi mano está fuerte es para tareas mucho más serias. Sabido es, por doquiera, que en las grandes crisis ni me encadena la lentitud ni me arrebata la precipitación y que en toda ocasión tengo prudencia y cordura. Sabido es, por doquiera, que mi tribu, por respecto a mí, nadie pregunta al huésped que el ojo y a mis protegidos jamás se les inquieta en sus noches. Sabido es, finalmente, que en los meses faméricos de sequía, cuando las mismas nutricias se olvidan de sus mamones, mis tiendas reduzan comida y mi hogar chisporrotea. Guárdate, pues, de tomar un marido como yo y de hacer hijos como yo. Tú, o cansa, anhelas tener por marido y, en verdad, que haces bien a un callar de piernas patosas que por la noche sepan a maniobrar en el izquierdo de los rebaños. ¿Por qué declaras, querida mía, que Dorey es viejo, demasiado viejo? ¿Acaso te había dicho, te había dicho que nací ese ayer? Cuando se difundieron estos versos por las tribus de todas partes, aconsejaron a Tumadir que aceptara por marido aquel Dorey de mano generosa, de fantasía sin par, pero ella no volvió de su acuerdo. Acadecía, entre tanto, que en un encuentro sangriento con la tribu enemiga de los murridos, un hermano de Tumadir, el valeroso jinete Moabiat, pereció a manos de Hashem, que fue de los murridos, y parte de la bella alma, a la que en otra ocasión había ofendido aquel mismo Morbián. Y precisamente aquella muerte de su hermano la deploró Tumadir en el canto fúnebre siguiente, cuyo aire se salmodeaba con el compás del primer bordón y en la tónica de la cuerda del dedo anular. Llorado, conmigo, despertad lágrimas inagotables, ay, la que viente aceptar lágrimas, llora a un hermano que ha perdido. En adelante entre ella y él estará el velo que no se descorre de la tierra creciente de la tumba. Oh, hermano mío, partiste para la sequía de cuyas aguas se causarán todos un día la amargura. Marchaste por allí diciendo, más vale morir, la vida no es más que un vuelo de abejorros sobre la punta de una lanza. Mi corazón recuerda, oh, hijo de mi padre y de mi madre, y me abato como la hierba en estilo encierro en la consternación. Ha muerto el que era un escudo de vuestras tribus y sostén de nuestra casa a partido pura para una calamidad. Ha muerto el que era faro y modelo de los hombres más valientes, quien era para ellos como las hogares encendidas, como las cimas de las montañas. Ha muerto el que montaba en yegos preciosas deslumbrado con sus vestiduras. El héroe del árbol talí que era rey de nuestras tribus cuando aún estaba en verbe. El joven lleno de valentía y de hermosura. Mi hermano, el de las dos manos generosas, la propia mano de la generosidad ya no existe. Está en la tumba, frío, encerrado bajo la roca y la piangra. Decida a su yegua alwa, a su yegua alwa, la de pecho admirable. Llora. Quime por las carreras, vagabunda. Ya no te galgará tu dueño. Oh, hijo de Am, la gloria galopaba a tu lado cuando en el fragor de la batalla censabas a los muslos tu larga cota de mayas. Cuando la llama de la guerra hacía los hombres herídense cuerpo a cuerpo y tus hermanos y tú pasabais caballo contra caballo como vampiros y buitres montados por demonios, ciertamente despreciados la vida en días de combate, cuando despreciar la vida es lo más grande y digno del recuerdo. ¿Cuántas veces te precipitaste contra los torbellinos erizados de cascos de hierro y bastardos de dobles cotas de malla impasible en medio de horrores y sombríos como los tintes bituminosos de la tormenta? Fuerte y arrocado como maestil de rudaina brillabas en toda tu juventud con tu talla y semejante un brazalete de oro cuando a tu alrededor en medio del desorden de las batallas la muerte arrastraba en la sangre de los bordes de tu mano. ¿Cuántos caballos precipitaste sobre los escuadrones enemigos su hermano mío mientras la roja apisonadora de las batallas rodaba terriblemente sobre los más bravos de ambos campos? Tú echabas entonces la horda de tu resplandeciente cota de malla sobre el corcel a quien se le saltaban las entrañas y le sonaban en los flancos. Tú animabas a las lanzas excitándoles a confundir sus relampagueos cuando iban a hundirse desde el fondo de los riñones en las entrañas de los guerreros. Tú eras el tigre enagrecido que se lanza a la refriegue en medio de la tormenta armado con las dobles armas de sus dientes y sus uñas. ¿Cuántas cautivas desoladas y felices has conducido delante de ti como rebaños de hermosos antílopes conmovidos por las primeras gotas de lluvia? ¿Cuántas bellas y blancas mujeres salvaste por la mañana a la hora de la pelea cuando erraban con el velo en desorden enloquecidas de horror y de espanto? ¿Cuántas desgracias nos enviaste? Desgracias cuyo solo aspecto terrible o relato habría hecho abortar a las mujeres en cinta. ¿Cuántas mangas se hubiesen quedado sin hijos si tu sable no hubiese estado allí? Y también, hermano mío, contarrimas de combate cantastes y de esfuerzo en el tumulto penetrante como el hierro de la lanza y que vivirían por siempre entre nosotros. Muerto el generoso hijo de Ar que se apagan las estrellas, que anule el sol sus rayos. Él era nuestro sol y nuestra estrella. Ahora que ya no existe ese hermano mío, ¿quién recogerá al extranjero cuando del norte lúgubre soplen los vientos y livantes que suenan en los secos? Ay, aquel que se alimentaba con sus rebaños o viajeros y los protegía con sus armas, le pusisteis y dejasteis en el polvo donde cabasteis su fosa. Le dejasteis en la mirada terrible en medio de las estacas puestas en hilera y arrocaronse sobre él ramajes sombríos de Salama, entre las tumbas de nuestros antepasados sobre los cuales ya hace mucho tiempo que pasan los niños y los días. Oh, hermano mío, hijo del más hermoso de los Salamidas, qué dolor tan lancinante es para mí tu pérdida que exige mi resolución y mi valor. La meara que privada de su recién nacido da vueltas en torno al simulacro que le fingen para engañar su ternura lanzando quecas y gritos de angustia que va y busca ansiosa por todos lados, que ya no ramonean los pastos cuando despierta su recuerdo que ya no tiene más que gemidos y saltos meidrosos. No da más que una débil imagen del dolor que me abruma, oh, hermano mío, oh, jamás cesarán mis lágrimas por ti, jamás interrumpirán mis sollozos y mis acentos de dolor, llorad o colmíos, verte lágrimas inagotables. Y precisamente con motivo de este poema el poeta Naví Gael Dovian y los demás poetas reunidos en la Feria Mayor de Ocas para la recitación anual de sus poesías ante todas las tribus de Arabia fueron interrogados acerca de mérito del Tumadir y el Canza y contestaron con unanimidad supera en poesía a los hombres y a los yem. Y Tumadir vivió hasta después de la predicación del Islam bendito era Navia y en el año 8 de la Égira designa Mahomet con él la plegaria y la paz. Fue con su hijo Abad que entonces era jefe supremo de los Anamidas a someterse al profeta y se ennobleció con el Islam y el profeta la trató con enores y quiso oírla recitar sus versos aunque no apreciaba a los poetas y las felicitó por su inspiración poética y por su fama y por cierto que repitiendo un verso de Tumadir que fue como dejó ver que no sentía la medida prosódica porque falseó la extensión de aquel verso transportando lo otro las dos últimas palabras y el venerable Abuker que escuchaba esta ofensa a la regularidad métrica quiso rectificar la posición de las últimas palabras trastocadas pero el profeta con él la plegaria y la paz le dijo que justificas por completo estas palabras que Allah te ha revelado en su santo Corán no hemos enseñado a nuestro profeta la versificación no la necesita el Corán lectura sencilla clara es la enseñanza pero Allah es más sabio luego dijo el joven a sus oyentes hemos llegado a saber que el poeta Finn cuando era centenario y jefe de la tribu de los Benin Sinan rama de la gran tribu de los Becridas del crono primero de los Rabia tenía dos hijas jóvenes que se llamaban la mayor Ofeira de los soles y la menor Oceira de las lunas y en aquel tiempo la tribu entera de los Becridas estaba en guerra con los Talavidas numerosos y poderosos y a pesar de su mucha edad se consideró a Finn digno por ser el jinete más afamado de su tribu de que sus compañeros le enviaran a la cabeza de 60 jinetes por todo contingente con objeto de agregarse la expresión general de los Becridas y sus hijas las dos jóvenes se contaban entre los 70 y el mensajero que fue a anunciar a la asamblea general de los Becridas la llegada del contingente de guerra de los Benin Sinan dijo a aquellos a quienes le enviaban nuestra tribu se envió un contingente de mil guerreros más 70 jinetes con esto quería decir que Finn por sí solo valía tanto como un ejército de mil hombres luego cuando estuvieron reunidos todos los contingentes de las tribus Becridas se desencadenó la guerra como un huracán y entonces fue cuando se libró aquella batalla célebre en todas las memorias que se llamó la jornada de la tala de los tupés a causa de la enorme humillación que hicieron sufrir los Becridas vencedores a sus prisioneros cortándoles el tupé antes de enviarlos libres a mostrar su derrota a sus hermanos de las tiendas hasta a la vidas y en aquella batalla memorable fue precisamente donde se acreditaron para siempre las dos hijas de Finn revoltosas impetuosas heroínas de la jornada en ese momento Echerezada y vio a presa a la mañana y se cayó discretamente y yo discreto guardo silencio no sin antes invitarlos a que me acompañéis en la lectura de la no ni encantésima setuagésima quinta jornada de las mil y una noche muchas gracias ¡Gracias!